Dybala rompe el récord de CR7 de más playeras vendidas. ¡Una locura lo de la hoja! Cambenteros, Paulo Dybala fue anunciado como refuerzo de la Roma hace una semana. Esto tras haber finalizado su etapa con la Juventus de Turín. La contratación del astro argentino trajo consigo mucha ilusión a la afición de la Loba, pues los seguidores compraron miles de jerseys suyos en su primer día como jugador de la Roma. Desde esta mañana no hemos parado ni un momento, no hemos hecho más que estampar camisetas de Dybala, comentaba un trabajador. Según información de Corriole dello Sport, el conjunto italiano vendió 530.000 playeras del delantero en un espacio de 24 horas, superando las 500.000 camisetas que vendió la beca señora de Cristiano Ronaldo en 2018, incluyendo pedidos anticipados y compras en línea, siendo este el récord de más playeras vendidas dentro de la Serie A. De acuerdo con la tienda oficial de la Roma, cada camiseta personalizada de Dybala cuesta 130 euros, lo que significa que por estas 530.000 playeras, el club se embolsó 68.9 millones de euros en un solo día. Ustedes gambeteros, ¿qué piensan de qué?